mis queridos amigos amantes del fútbol profesional colombiano muy bien por nuestro deporte Tolima que queda líder totalmente sin ninguna duda en la tabla de posiciones con 16 puntos cosa importante que hace que la hinchada total de nuestro Ibagué Ciudad Musical de Colombia se sienta orgullosa toda esta tierra tolimense así que no olviden suscribirse a la gana y pedirle a la campanita para que estén pendientes de todas las notificaciones estamos en Facebook, le dan al botoncito rojo de suscribirse si se hacen parte de este proyecto, de esta proyección que estamos teniendo para todos ustedes muy bien porque sobre las 20.20 el estadio de Metropolitano de Barranquilla a pesar de la asistencia todo lo que hizo Junior de Barranquilla que fue algo positivo para ellos pero que para otros fue algo que se supo controlar una situación de la ADN del Deporte Tolima que siempre hace que sea importante en los partidos es que sabe respetar un bien a su rival lo estudia muy bien en el tema de David González porque supo hacer los cambios en el momento que tenían que ser sobre todo Sosa que había estado a la espalda a todo momento de Jason Guzmán una situación que es el motor del equipo por eso es que Sosa a veces algunos se preguntarán ¿por qué no meten a Sosa? porque es que Jason Guzmán es el motor del equipo es el alma del equipo y generalmente cuando sale Jason Guzmán es que tiene la posibilidad Sosa de poder ingresar cosa que la aprovechó muy bien porque fue aguerrido porque iba a recuperar balones porque hacía transiciones y sobre todo surtía al equipo como lo estaba haciendo Jason Guzmán lógicamente que Jason Guzmán es un jugador que ha sido más seguro en el equipo que ya tiene más experiencia con el equipo y sobre todo que pues es el titular y por eso Sosa pues cuando entra tiene que hacer lo mejor que pueda porque es el momento es ya y es donde tuvo que hacer las cosas como se vio ayer muy bien plantado este importante jugador situaciones que hizo también el Deportes Tolima mantener la ofensiva total que planteaba Junior de Barranquilla a pesar de que le metieron toda la carne al asador hicieron toda la chequera se puso sobre la mesa en este partido y no pudieron señores no pudieron porque el Deportes Tolima siempre estuvo al margen de la defensa al margen del contraataque que es el ADN del Deportes Tolima esperar y contraatacar situaciones de Arturo Reyes que entraban en preocupación porque ya entró a Vladimir Marín ya metió en el tema del Cariaco González como les digo esta chequera se puso toda sobre la mesa y en este partido y no pudieron ¿por qué no pudieron? por la actitud la actitud de los jugadores fue totalmente eficaz cuando tenían que entrar y atacar atacaban cuando tenían que defender defendían fuera de eso ¿por qué fue el gol del Deportes Tolima? por la presión alta que tenían una presión media alta que había hecho el Deportes Tolima durante el partido donde generalmente empezó a arreglar sus líneas y empezara a sofocar la salida de la salida del alquero Mele del Jones de Barranquilla por eso es que cuando llega este gol se había sofocado tanto la salida del Jones de Barranquilla que permite este error de desespero porque fue un varón de desespero de sacarla del área pero no contó que le pegó uno de ellos y fue dentro y esa fue la situación que hace que el Deportes Tolima se hubiera visto bien parado porque son errores que por medio de la presión psicológica el tema de la presión media alta hace que también el equipo empiece a tener desesperación que en este caso de Barranquilla lo que hizo fue botarla sacarla de ahí el arquero y la verdad lo que hizo fue que eso es un gol importante un tanque ocieno que dio para el Deportes Tolima que listo que no es un golazo pero se llama presión psicológica es presión media alta que está haciendo David González y esto es importante a veces no necesitamos jugar espectacularmente para tener buenos resultados simplemente es presión alta media alta y sobre todo tener una actitud siempre sofocante no dejar jugar no es lo que hizo el Deportes Tolima no dejó que Jorion jugara por momentos y sofocara la salida situación que hizo que este error llegara para ellos muy mal y para otros fuera positivo cosas importantes de grandes jugadores que se están viendo sobre todo Brian Hill sigue con la continuidad haciendo cosas importantes desde la salida de Razo parece que esto le sirvió mucho a él porque se empezó a liberar más este jugador la presión total es algo que a veces nos afecta y esto lo está afectando tal vez a Brian Hill porque la situación en el tema de que lo está haciendo un poco mejor está siendo un jugador más libre lo único malo del partido es algo que nos entristece el tema de la lesión de Luca González ya anteriormente había tenido una lesión con el tema de la fractura del dedo meñique y esta situación le ha venido afectando tanto que anoche en el partido no fue mucho lo que tuvo su presentación le tocó salirse la afectación total sigue en este momento ojalá pues la situación para este importante jugador argentino Luca González siga siendo positiva porque la verdad no tenemos el parte médico todavía oficial todo está muy reciente esperemos el parte médico a ver qué puede suceder pero en el tema es que ojalá se pueda recuperar bien porque esto ha venido siendo una afectación sobre todo que una fractura del dedo meñique que tuvo anteriormente que lo había dejado fuera de las canchas ha sido algo preocupante para el técnico para el cuerpo técnico para la institución y para otros que estamos siempre como espectadores para no alargar en este video muy bien porque el deporte de Tolima hizo respetar el vino tinto y oro el 100% lechona que se lleva en el alma situaciones importantes que se vieron en el partido y sobre todo que hay que seguir ganando hay que seguir ganando para mantenernos siempre líder hay que acompañar al equipo sea arriba sea abajo siempre eso es lo que tenemos que hacer nosotros cumplir con acompañarlo y ellos hacen su tarea de mantener el resultado siempre arriba así que no olviden suscribirse al canal vamos siempre se adelante ojalá pues Lucas González se pueda recuperar el equipo siga teniendo esa autonomía y ese ADN no lo puede perder y muy bien a ustedes porque siempre estará al frente de la noticia mil bendiciones para todos ustedes y vamos siempre con toda la información del fútbol profesional colombiano nuestro deporte de Tolima y todo a nivel nacional nos vemos en una próxima edición y see you later my friends